¡Oh, mi cachona hermana! ¡Hueles tan bien! ¡Mi hermosa princesita! ¡Tanjiro! ¡Por fin te tengo! ¡Ay, caramba! ¡Huelo un demonio! ¡Tanjiro! ¡Vine por tu hermana! ¡El Estado declaró que no eres apto para cuidarla más! ¡Ella! ¡Ella es mi hermana! ¡Ella es todo para mí! ¡Ayuda! ¡La escucho! ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde la tienes? Puedo oler muchas cosas en ti, detective, pero la confianza no es una de ellas ¡Aléjate de la caja! ¡Ayuda! ¡Necesito ayuda! ¡Por favor, ayúdame! ¡Ayuda! ¡Tú hueles a demonio! ¡Oh, Dios! ¡Oh, mi Dios! Puedo oler cada pecado que has cometido ¡¿Qué le hiciste a esta pobre niña?! ¡Ayúdame! ¡Por favor, todo se sienta! ¡Santo Dios! ¡Transpiración del agua! ¡Qué tragedia! Este demonio debió tener una vida normal antes de convertirse en esta violenta criatura Jerry de servicios infantiles en Montana ¡Vaya! Estos demonios son muy listos con sus disfraces ¡Ahora Jerry el demonio descansa en paz! ¡Ayúdame! ¡Por favor, alguien! ¡Ayúdame! ¡Oh, Nezuko! ¡Siempre estaré para ayudarte! ¡Ayúdame, por favor! ¡No, no! ¡Podría olerte todo el día! ¡Aléjate! ¡Mi dulce hermanita! ¡No, no, no! ¡Hueles a familia! ¡Mátame! ¡Por favor, mátame! ¡No, no, no! ¡Ayúdame, por favor, mátame! ¡Ahúdame, por favor, mátame! ¡Ahúdame!